Welcome back y'all Y empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pendiente ahora, en verdad lo que viene Hola a todos y bienvenidos a otro programa más de Sneaky Segunda toma porque la primera no puse a grabar Solo les dejo saber Bueno, este, bienvenidos sean todos Y qué les puedo decir Esta noche estamos preparando un programa Bien chévere para ustedes Tenemos algo bien especial Primero que nada, pues si me oye un poquito raro de la voz No se extrañen Es que estoy saliendo del COVID Así que Estamos todavía en esa Disculpenme Bueno Pues Sin más nada que decir Voy a ir directamente al coproductor A la persona que me ayuda en esto de lo que es el programa El gran Chan de Black MacGyver Así que Un aplauso Viene, viene ¿Cómo está? ¿Todo bien? Papita frita, papita frita Bueno mi gente, buenas ¿Cómo estamos? Estamos aquí de nuevo De vuelta con Sneaking En esta ocasión Segunda toma Segunda toma Segunda toma En esta ocasión pues Vamos a hacer un poquito de cambio En cuestión de hablar de tenis Vamos a tocar el tema Para poder decirle que lo tocamos Pero En verdad estamos aquí Porque en este fin de semana Ha pasado un evento en Puerto Rico Este Y uno de los protagonistas Es un gran amigo de nosotros Es una persona que nosotros le tenemos un respeto de madre El hombre es Cuando decimos OG Él es Él es OG Él Como decía Este Ice-T ahí El OG Original Gangsta Ese es de los verdaderos Estamos hablando de una persona Estamos hablando de una persona De que si decimos Que bailaba Tenemos que decir Que el hombre también grafiteaba Tenemos que decir Que el hombre también rapea Rapea en español Y si le dicen en inglés También le mete Tenemos que decir Que este es una persona Que es un productor De 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 Música Él es artesano También Esto es una persona Que En estos momentos Está haciendo No su debut Porque no es su primera producción De este filmográfica Pero Está haciendo Su debut Prácticamente En En el En el círculo De De festivales Este Que más Que más La pregunta es Que él no ha hecho Este hombre Exactamente Esa Esa pregunta La tenemos ya mismo Para él Pero de verdad Que No hay No hay Área por donde El hombre no haya entrado Ya El hombre ya ha hecho Todo lo posible Es más Si le dicen Mira vamos a hacer Un ojero grífico Lo más seguro Agarra un lapicito Y empieza a hacer Un ojero grífico El hombre ha entrado En todas las áreas De lo que es el hip hop Y lo que no es hip hop Porque también Cuando hablamos De bregar Este Actividades Para el pueblo Cosas que hay que trabajar Para el pueblo El hombre también está ahí O sea No es solo eso Y es Uno de los Pocos que puedo decir Cuando hablamos De unión En el hip hop El realmente De los pocos Que yo puedo decir Que Está disponible Para eso Y está dispuesto A lograr Esa unión Este Como el Como el mismo Este Los mismos pares Que él hacía Que decían En la unión Está la fuerza Es gran parte De lo que él hace También Que de verdad Me siento bien Orgulloso Porque Mira A veces se hace Difícil Hacer unión Y él la hace Así que Sin más nada Que decir Vamos a traer Aquí a Manuel Manuel Sí, sí Manuel Mejor conocido Por todo el mundo Como Babalú Machete Señores y señores Por segunda vez Babalú Ay Dios mío Disculpenme Fue que cometí Un error Hicimos mitad Del programa Sin grabarse Saludos Saludos Gracias por Tenerme aquí Miguelo Saludos Gracias a ti Por estar aquí De verdad Que sí Y sé que tienes Compromisos Ya mismo Como mismo Me estabas diciendo Tienes algo pendiente Que trabajar Así que vamos Hoy vamos a hacer Un programa cortito Este Como dijimos Has hecho de todo En esto de lo que es El hip hop Y lo que no es hip hop Porque realmente Como estábamos hablando A la hora de Hacer algo por la comunidad También tú estás ahí Ok No es solo decir La no Mira yo hago hip hop Y yo rapeo Y Es que también Pues Lo que Lo que es Este bregal Con la comunidad Que lo has hecho También Así que De antemano Te digo Gracias por Todo lo que Has hecho Lo que has movido En Esto de lo que es El hip hop En lo que es La cultura No solo La cultura El hip hop La cultura Puertorriqueña Gracias Andola Las congas Para dar Un poquito De bomba Esos fines de semana Cuando se levanta Por la mañana Uno va para La página De Instagram De Babalú Y lo que Esto escucha Es el hombre Calentando motores Meditación Meditación Y Las frecuencias Ahí Las frecuencias Ahí Sí señor Sí señor Y es como digo De verdad Que son de las pocas Personas Mira No estoy Mintiendo Cuando digo Son de las pocas Personas Que yo me puedo Sentar Y decir Mira Vamos a hablar Aquí Que es lo que Se va a hacer Y Siempre tienen Las manos Una idea Positiva Una forma De decir Ok Si vamos a bregar No es que Ah no Mira Aquel es vieja escuela Esta es nueva escuela Y vamos a separarlo No O sea Siempre hay Esa idea de unión Que es como digo No todo el mundo Tú sabes que es verdad Balú Que no todo el mundo Está en esa idea Y Sería Sería maravilloso Que más gente Estuviera en ese En ese tren Pero Pues lamentablemente A veces no pasa Pero anyway Ahora mismo Estamos hablando De que Hay Algo por ahí Que estaba corriendo Este fin de semana ¿Qué pasó? Ah Hablando Este Del festival Luxa ¿Verdad? Sí Luzca Luzca Disculpame Es que todavía El festival Luzca Eso fue en Guaynabo ¿Verdad? Sí En Caribbean Cinema Si no estoy mal Sí La cosa es ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Sabes? ¿Por qué estamos hablando contigo de eso? ¿Por qué? Luzca Háblame ¿Qué es lo que pasó ahí? Porque le has hecho varios acercamientos A los camperos Que están ahora mismo En Puerto Rico Sonando Con underground rappers Y este Lago el acercamiento a ellos De que ellos pueden Que pueden ser tantos Que ellos pueden Que yo le puedo hacer un video a ellos Sin cobrarles ni nada Porque La odianda es que Esto es para dar Ya nosotros Hicimos lo que sea Y siempre ven presto Con los artistas Para dar Para apuntar ¿Sabes? Ya que Se nos ha hecho hasta difícil A nosotros mismos Tratar de hacer algo Y en nuestro tiempo No había alguien que dijera Cabrón Yo rego contigo Con una cámara De la calidad Yo rego un cheque Entre medio o algo Y Lo que quiero hacer Es facilitarles Los caminos Actos seguidos Hablo con Tintero Le digo Este Tintero Quiero hacer todo un video Bla 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 Pero en la misión En el viaje Que me quiero ir contigo Es como los devil rejects Como Rob Zombie Esa mentalidad Que es un horror Psicológico Entonces Le encantó la idea Y le dije Bueno Quiero hacer que Como un cortometraje En mi sencillo Luego Entramos al video Le encantó la idea Escribió la canción Sobre Sobre lo que Lo que es el video Y esto Y de ahí Cogimos el De ahí Cogimos la La canción Hicimos el video Este El cortometraje Que empezamos hace Como un año Y la segunda mitad La grabamos hace poco Y este Y mano Que te digo Este Tintero Tenía un pana Que trabaja en Sabes Que brega con Movies Y eso también Y le dijo De luz que fue un festival Y Tintero Me lo dijo Yo le dije Ir a matar Vamos a ver Si mangamos ahí A ver si caemos Y efectivamente Se inscribió Y cualificó el video Y ahí fue Que ocurrió esto Y por eso Que llegó A luz que fue Y para que la gente Tenga una idea Vamos a decir Que Que sepan más o menos De qué estamos hablando Cuando Cuando dicen el nombre Esto Luzca Este es El festival Que estamos hablando Que fue en Guaynabo Y de verdad Que pues Como digo Todo el que ha hecho Que en este caso Hablo personalmente Todo el que ha hecho Algo que tenga que ver Con videos De verdad Le encantaría Algún día Poder trabajar En un cortometraje Que no es fácil Porque realmente Hacer un video Es una cosa Hacer algo Con el sentido Y el storyline Y los efectos Y todo lo que lleva Un cortometraje Es algo totalmente diferente Estamos hablando de Una historia Porque la idea es Unos tipos locos Que llegan Siempre hay un cabrón En el estudio Que llega un villeguapo Que llega alguien Que quiere joder Y en este caso Fue eso Unos chamacos llegan Que en este caso Es Orión Y Vivi Llegan al estudio Que quieren coger la cabina Y guapo A joder Y este Ahí se integra Y los muchachos Cuando terminan de grabar Se van Pero lo que hacen Que los pedazos Fuera malo Y es un tipo de Como te digo Mano Este Es un tipo de De demencia Que es diferente O sea Hay este títer En la calle Que te meten Un jifletazo O lo que sea Te dejan tirado Te vacían el peine Te siguen echando Más plomo Pero esta gente Es más En un sentido Demencia Mano Se lo llevan Y los quieren castigar Se lo gozan Creo Creo Que El El título Simplemente Te dice Todo lo que hace falta Para que vean El poster De que es lo que estamos hablando Aquí lo tienen Se llama Tortura Ese es El short film O como dicen El cortometraje Que está hablando Babalu Que es Un Como él dice Es algo psicológico Es como En vez de tú De llevarte Y matarte Simplemente Estamos hablando De poco a poco Hacer que tú Pierdas el control Pierdas la cabeza Con las cosas Que están pasando De verdad que Yo lo vi Y me encantó Me encantó Lo que Lo que trabajaron O sea Acuérdate Normalmente uno dice Ah pero esto está hecho En Puerto Rico No sé si Si puedan tener la capacidad Pero mi hermano O sea Los efectos Este Sé que no lo has visto Chan Pero tan pronto lo vea Vas a ver Los efectos Las cosas que se hicieron Están a otro nivel Porque realmente Parece que está pasando En realidad Los efectos Este Hay que darle crédito A uno Es uno de los maquillistas Más duros que tenemos En Puerto Rico El tipo está cabrón Él ha ganado festivales Un duro de verdad Y me respeto a él hermano Porque Tú puedes tener una película De lo que sea ¿Sabes? Pero si tú vienes Con una sangre Que parece Parece este Ketchup Ketchup Ya la cagaste Mano Tú sabes Es más Hice un video Allá en Estados Unidos Que tiene que ver Con sangre Y yo usé La sangre esa De Paris City Y ya el video Me quiero descartar Ya no quiero hacer Ese video Más Le dije al tipo Mera cabrón Hay que hacer esto de nuevo No quiero ni No puedo ni ver El video con esta sangre La sangre que venden ahí Ni es ni espesa Ni es el color No es Hay que hacerla Hay que hacerla Prácticamente Con eso Con eso Este Haber dicho eso Pues hermano Este De verdad que Cuando uno va a hacer cosas así Hay que buscar Gente profesional Que se destacan En ese campo No 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 Claro Y esa es la cosa Que Como te dije Personalmente Yo vi el video O sea En este caso Estoy hablando Del cortometraje La pregunta sería El Vi que hay un anuncio Para el 31 de este mes Eso es la canción Como tal Esa es la canción Esa es la canción No es el cortometraje Esa va a ser la canción Nada más No por eso Yo sé que el cortometraje Ya está en la calle Pero Este La canción Ya pues para la gente Que quiera saber La canción de Tintero Pues para el 31 de octubre Sale también Pero el El cortometraje Como tal Es como digo Es bien crudo O sea Es una cosa Que O sea Vamos a decirlo claro Tripas por fuera Y todo O sea Eso es Algarete Y la verdad Que el trabajo Se ve bien O sea Las tomas Estamos hablando Del lado De las tomas Del lado del editaje Que pues en el caso Del editaje Fuiste tú Quien lo hizo ¿Verdad? Yo hice Yo hice Toma Lo hice El libreto Hice En el editaje Las tomas Este Tengo que hacer Todo mano Porque pues No tengo un Cruz así Como para hacer Esas cosas Me había esforzado A tener que hacer esto Porque pues Sabes que a veces Tú cuentas con una persona Mira te necesito Para esto Después te quedas mal Y si vienen Vienen a joder De verdad A hacer cosas Que de verdad No tienen que hacer O no tiene nada que ver Con lo que vienen a hacer Y dije Hermano ¿Sabes qué? Mejor es que Yo me quedo Yo puedo bregar Con la cámara La brego Y ya Y de verdad Esto es lo que yo hago Yo me siento Y cojo todo con calma Veo todo Tiene mucho más control Cuando lo haces tú mismo También Claro Claro Y aprende Y uno aprende Se esfuerza uno a aprender Y cuando uno tiene que hacer Un proyecto más adelante Ya uno tiene una mejor perspectiva Más amplia De todas las cosas Y como quien dice Soy el del audio también Porque yo no Yo no puedo ir clases También La clase mía es Yo mirar Aprendo algo en YouTube Técnico Y ya El señor tuve No es como que yo Fui a una escuela Y me enseñaron Las cosas técnicas Qué milímetro de cámara Tú tienes que usar Para esta forma Yo me dejo llevar Simplemente Por lo que yo veo Yo lo veo Como yo quiero que se vea Y es que yo cojo Con los numeritos Lo que sea Papá Si hay algo que no entiendo Lo buscaba Lo busco en YouTube Lo que sea Y así es que yo aprendí Y me ha desarrollado Bien Eso es algo que Eso es algo que hemos hecho Mucho De que no hemos ido Para la escuela Pero aprendemos Lo que queremos hacer Porque nos gusta Y lo hacemos Y más que nada Hay algo que la escuela No enseña Bien cabrón Bien cabrón Yo Yo Mira Mira el caso Que nosotros tenemos Que Miguel y yo Habíamos hecho un video Para King of the Mic En el 2007 2007 Sí Cogimos un Playstation 2 Yo tenía un juego Que se llamaba Here Comes the Pain Y ellos habían hecho Una canción Que se llamaba Que nos tiren Hicieron un remix Y yo le digo a Miguel Yo tengo Yo puedo hacer Todos estos personajes Los podemos hacer Podemos hacer un video Con esto Él trajo Un Un device Para poder coger Y sacarlo Del mismo televisor Directamente Hacia una cámara de video Lo grabamos Hicimos un video De lucha libre Con cantantes De Y ahora Ya tú has visto Por ahí El que tienen por ahí Para que tú veas Mano Iniciativa Es A veces A veces uno Tiene unas ideas Mágicas Mano Pero por cuestión De no estar adelante Y no tener el dinero Monetario Para poder realizar Esas cosas Uno se queda Como que coño Nunca hice esto Pero al igual que uno Hay millones de personas Vuelta del nagedón Del mundo Y ellos Siempre va a haber Una o dos personas Pensando lo mismo Como uno está pensando Exacto Esa es la idea La idea es Ahora mismo Ya Si como me habías dicho Ahorita Ya tienes Unos cuantos Cortometrajes Pero este es el primero Que entra al festival Al ser un cortometraje Que entra By the way Para enseñarle a la gente Aquí Esto fue La sesión Donde él estaba Que era la sesión De las películas de horror De los cortometrajes De horror Es importante El hecho De que ya Entraste ahí Ya la gente Sabe que El próximo año Lo más seguro Va a estar O que Más adelante Vas a seguir Bregando Y trabajando Las cosas Que ya Pues Has empezado Y la verdad Que Es un trabajo Brutal Esto de Como dije Sin temor A decirlo Tú no esperas Que digas Ah mira Si una persona Que está En Puerto Rico Vamos a decir Que tiene Los recursos De una camarita Y independientemente No estamos hablando De una cámara Con lentes leica O estamos hablando De una red O algo así Estamos hablando De una cámara Muy corriente Estamos hablando De un ambiente Muy corriente Esta iluminación Una Sony Una Sony Una Sony Sencilla Pero es una cámara Es una cámara buena O no no Algo como una red Que es una cámara Que se pone No tiene que No tiene que hacer Un carajo Simplemente Poner Quitar Y editar Exacto La calidad Es como uno dice Mucha gente Ha trabajado Con cámaras red Una cámara red Ahora mismo Vale más de 20 mil dólares La cámara sola 10 mil 10 mil 10 mil A 20 Ya Eso de falta Más los lentes Más de ahí Para adelante Pues los lentes Cinematográficos Y toda esa cosa Esa es la cosa Que tú dices Ah no mira Un lente leica Que te vale Un montón de dinero El problema Es que no es No es fácil Tú decir Ah no tengo Todo esto Para hacer un cortometraje No no Con lo que tú Tienes a la mano Ahora mismo Independientemente Estamos hablando Que lograste crear Un cortometraje Que se ve Bastante real Ya Se ve Como uno Yo diría Bastante llevadero Se ve bastante Real Se ve Llevaste el propósito De lo que querías hacer Porque realmente Pues O sea El apartarismo Por ejemplo Digo No voy a decir todo Para que la gente Lo vea Pero Déjame verla Déjame verla Pero Lo de las máscaras Al trabajo De que la gente Vino con las máscaras Y todo lo que hicieron Tú sabes De verdad Que Que está bien pensado Toda la idea Y no Por lo menos Yo personalmente No quisiera Que esa fuera La forma de yo morir Porque es una forma Demasiado lenta Sabes Demasiado lenta Sabes Y Uno dice Pues en el lado mío Tú sabes Yo conozco cosas militares Y sé que Es bastante triste Y es así Pues ya te entiendes Por qué viene La El título El horror psicológico Eso es lo que Para la gente Los pellizca mano Porque Pues cualquiera puede Venir Slash Lo jodiste Pero cuando hay cosas Como que Una tensión De que algo va a pasar Ellos están pendientes Y cuando pasa algo así Como que Las cosas que pasaron Tú sabes La gente se quedan Como que Holy shit Porque hay partes Que cuando hablan Los otros Mera mamabicho Y la gente Se ríen Pero La parte Cuando están Actualmente Que los van a joder Ahí se Siente el silencio Y cuando pasa algo Dicen Que rayos Acaba de pasar Y cuando pasa La jodienda Lo último La gente Bueno Una señora Se salió de la sala Yo no puedo ver esto Eso es bueno Sí Eso Básicamente Cuando esto pasa Eso quiere decir Que ganamos Y logramos Por propósito Ahora Ya que estás mencionando eso Ya que estás mencionando eso ¿Cuál fue la experiencia Que tú pasaste ahí En el festival? Brutal Maro Porque Digo Es la tercera vez Que voy a un festival Yo he ido Yo he participado De dos festivales Ya Este Pero actuando No este Como director Y este Esta es la primera vez Que salgo como director Y Yo le digo A los muchachos Tú sabes que Que los buscas Y todo eso De películas independientes Por tu mensaje Son competencias Que hacen Y después ahí El que gana Pues Te dan más oportunidades Te dan cosas Para que puedas Trabajar mejor Y mi palabra A los muchachos Fue Ya ganamos Brother Porque Por eso Que yo no tenía Esos Mariposas en la barriga Yo no estaba nervioso Porque No fui con la mentalidad De que voy a competir Yo le dije a ellos Ya ganamos Cabrón Con ver tu cara Y tus productos En un cine Como Caribe Cinema Ya ganamos No hay que buscar El primer lugar Tercero Todos los que se entregaron allí Independientemente Del peor Al mejor Ganó Y yo creo que Como tú dices Ya tú tenías el primer lugar Con simplemente llegar allí Llegar Es un logro Es un logro Es un logro Ya 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 Con tu teléfono Ahí Aleluya Vamos Olvídate Ya está Ese Ese es el premio Mayor Ver tu Tú de eso Ahí Tu nombre El primer día Me llegué la vieja A mí A mi hermana Y chacho Y cuando vio los nombres Vio el apellido De ella Estaba bien orgullosa Yo Lloró 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 Cuando vio Tú no parecías Bien Tú la ahí Sí Sí Es que como uno dice No es Y vuelvo y digo Yo Del punto de vista De haber grabado Vídeos Y haber grabado Cosas No es lo mismo Tú decir Ok Voy a competir En un festival De cortometrajes Porque Realmente no es fácil No es yo decir Ah mira Sí Yo voy a hacer Unas tomas Y pa Vamos para el festival De cortometrajes No es así de fácil Sí No No Vale Y te digo algo Si quizás yo lo hubiera Planeado Para hacerlo Quizás Ni se daba O Yo no sé Quizás hubiera un crical De verdad Pero como fue algo tan De verdad Las odiendas Fue que fue hace un año Que hicimos el El video La primera mitad La parte del estudio La parte La segunda parte Que es la parte Cuando los secuestran Que ellos están En un puerto Eso lo hicimos Hace Mira mira Chas dice Que no digas nada Que no hables Que no hables No lo chote Espera 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 Tú lo dijiste aquí No lo chote Ah diablo Viste Espera Oye Te están poniendo informante No 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 digas eso No digas eso No digas eso Simplemente es que No hay spoilers No hay spoilers La cosa es que Cuando hablé con Tintero Le dije Vamos a sacar esto Vamos a terminarlo Que ya me imagino Que todo el mundo Está acomodado Porque aparte de eso Todo el mundo vive En diferentes lugares De Puerto Rino De Puerto Rico No es que es como Todo el mundo En un lado Pues le digo Vamos a meterle caña Porque Halloween Está ahí Al lado Y esto es Como que horror Ahí fue que le echamos Más fuerza Para sacarlo Como para el 31 Por lo de Halloween Pero resulta que Cuando lo terminamos Como le hicimos Vamos a avanzar Lo hicimos Ahí fue que Le dio un acercamiento Sobre lo de Busca Y él me lo dijo Y yo le Me lo Y él Oye Lo metió Y Cualificó Así fue que Esa vuelta se dio De verdad Que me alegro mucho De verdad Que me alegro mucho Porque es que Es lo que digo Tú batallas duro Con todas estas cosas Este Ahora Como Como estábamos Hablando Que Ahora mismo En la mira Aparte de este proyecto Ya que hiciste Tienes en la mira Algún proyecto Algún cortometra Alguna cosa No tienes que decirlo Exactamente Pero Tienes algo Para el futuro Si tengo Ahora mismo Estamos trabajando Uno Que se llama Dinero fácil Ya tú sabes Cuando él junta Al final Es que no es tan fácil Como la gente piensa Es una película buena Un cortometraje bueno Tú sabes Que va a traer Muchos sentimientos Y va a traer Algo real De la persona Del obrero Trabajador De un muchacho Que trabaja Talando patio Se cree Para el mundo De la calle Las cosas Le van Horrible Y ese Y al otro día Ya tú sabes Se quita Dice No Pero que la película Se trata de eso Y tú sabes Tiene un cuento bueno Atrás Y de verdad Que va a sentir buena Tengo dos películas Otra que se llama Un milagro En el barrio Esa sí que está Caudora De verdad La meta La meta mía Por lo menos Es hacer tipos Grandes Fuertes Jodedores De verdad Ponerlos a llorar Porque no Todos los tipos Malos Y jodedores Son Son tipos Tienen sentimientos Cabrón Y cuando tú le tocas A un güeycito Tú tocas unos temas Y tú le coges hueso Cabrón Buscarle la servilleta Porque van a llorar Esos cabrón Van a poner la cara seria Como quiera Y Tacho cabrón Ay Espérate Me cayó Algo en el ojo Espérate No pero de verdad Que me alegro De verdad Que me alegro Un montón Este Logramos Como uno dice Es otro logro más Dentro de lo que es el mundo Digo yo El mundo del hip hop Porque Como estamos hablando ahorita No estamos hablando De hace dos años atrás Estamos hablando De un fracatán de años De un montón De diferentes cosas Que has hecho Y eso Yo lo comparto Como un logro para mí Javier Aunque no haya sido yo Quien lo hice Para mí es un logro Pero bueno Claro Tacho Cuando primero Se metió un grupo Que lo aceptó Fue el nombre Cindy Que era el grupo tuyo Me dieron la aceptanza Al amor De ahí para allá Eso fue una hermandad De verdad Y de verdad Que me alegro De verdad Que me alegro Cualquier logro De nuestros amigos De nuestros compañeros Es un logro para todos Exacto Es un logro Para la comunidad Es un logro Para el género Es un logro Para todo Para todo Para todo Especialmente Nosotros mismos En Torillo Que siempre estamos De eso Y Otro campeonato Va para nosotros Claro que sí De verdad que sí Que es buenísimo Ahora Mira Casi casi Nos estamos acabando Pero no podemos acabar Sin Haber hablado algo De Teddy Esto es rapidito Sé que a lo mejor Ya las personas Que vinieron a buscarte Ya están por ahí Ya llegaron Ya el protagonista Está aquí Está esperando los otros Bueno está bien Pues sí que ya están Por ahí cerca No lo han llegado Ya mismo llegan De verdad Un saludito a todos Y me alegro Que estén ahí inventando Eso es bueno De verdad que sí Tú personalmente Vamos a hablar De cuál ha sido Tu Tu tenis La tenis Que tú dices Mira Esta es la tenis Que representa Babalu Machete O sea A la hora de tú decir Mira Yo Cuando quiero Que me veas en la calle Esta es la tenis Que yo quiero usar Que yo quiero representar Yo te digo de verdad No soy tan fanático De los tenis así Como De verdad No, no, no Siempre he usado Este Nikes Este Antes Otíres Cuando era mi tiempo De baile Lo que sea Los Jumas Tuve Pro Keds Los Pro Keds 69ers Cuando salieron También Bueno Regular Nike Cuando sale un Nike Si me lo puedo comprar Lo compro Y ya Si me gusta ¿Entiendes? No por fashion Mira este Nike No, no, no No te entiendo Hay mil pesos Hay que comprarlo Yo ¿Mil qué? Allá yo creo que Se ven bonito Como a cien pesos Yo voy a pagar Y son bien cómodos Y son bien cómodos Y la realidad De la vida es Que una tenis Supuestra una tenis De no de mil De tres mil pesos Y a fin de cuentas Sigue siendo La misma goma De la tenis De cien pesos Son más este Clarks Me gustan los Clarks Con eso me ven Con los Los Jumas Clarks Este Y bueno Timberland Pues con ustedes Allá afuera De verdad Acá Yo no he comprado Una ahora acá Eso Eso es más Sidekickers Ahí Para estar En la esquina Pero Como uno dice Vamos a decir Que un buen día Para Babalu Sería un día Que estarías Con unos Clarks Tranquilos Por ahí Cómodos Unos Clarks Es como digo Yo ahora mismo A mí me encantan Las tenis Ok Pero En la actualidad Lo que Cuando hablamos De tenis Ya No estamos hablando De los mismos Chamacos De 15 años 20 años Que los pies Aguantaban cualquier cosa Unas Clarks Estamos hablando De algo que Puedes caminar Todo el día Y te vas a sentir Bien Esa es como Tener sketches Exacto Es más Me compré Yo me había comprado Me acuerdo Yo me había comprado Unos Jordan Se me olvidó Cuál era Que estaban cabrones Salieron caros Me compré Unos sketches Para hacer ejercicio Me cago en la otra Esos sketches Son tan cómodos Que yo le dije Yo Estos cabrones Tienen que darle Esta idea A Nike Porque de verdad Los Nike por dentro Abajo tendrán Pero por dentro Cabrón Eso es como que Y los sketches Con dentro Tú se montas Como tal Memorifón Memorifón Vale mucho menos No es una tenis Que la gente Sigue tanto Y esa sí Es la que es cómoda Como dijiste Una sketch A lo mejor A lo mejor Puede ser una adidas La marca que sea Pero que es una tenis Que es Comodidad Y no tiene que ser Tan cara Tú sabes Pero Es como uno dice A mí en lo personal Hablaste Diste en el clavo Con unos clarks Eso es Eso es la crema Porque es lo que digo Es algo que tú puedes Estar todo el día Con ellos Se oye Se oye Vamos a rapiar esto ya Ya Vamos a hablar De cierto punto De tiempo Babalú ¿Dónde vamos a conseguirte? Mano Este Babalú Machete Instagram Este Manuel Girao En Facebook Y este MGF Artesano En Instagram También Ahí vas a ver Todas mis artesanías MGF Artesano Ahí vas a ver Todas mis artesanías En Instagram Pues Esa Esa última Tengo que chequearla Porque esa última Es la que no he chequeado Porque si había visto Tus fotos Y tengo Y tengo otro Otro canal Que se llama MillimeterGFilms Que son todas las filmaciones Nada más Eso está bien Importante Es En Instagram Y en Facebook MillimeterGFilms Manny Muchas gracias Gracias por Por el proyecto Que has hecho Porque eso ha abierto Sé que va a abrir puertas Para otros eventos Para otras Invitaciones Para que tu trabajo Sea visto Por otros ojos Quien sabe Dios Dios quiera Que esto siga Por ahí para abajo Y puedas hacer Una buena carrera De esto De lo que estamos Hablando Cuando tú y yo Estamos en el carro De que Hay otras cosas Fuera de lo que Nosotros hemos criado Y esto es una aventura Que yo considero Yo personalmente A mí me encanta Contar la historia Y qué mejor Contar una historia Que con una afirmación Un poquito corto Por eso es algo Que tú y yo Vamos a hablar luego Que tenemos Un par de ideas De chequear Cuidado Claro que sí Claro que sí Y gracias Gracias Por tenerme En el show De ustedes De mano Y los pensamientos Brotherly Y gracias En público Por aceptarme En el no Melcind Que puñeta Esa porquería Esa 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 Ahora No se puede decir eso Y como digo Ya por ahí Espero El año que viene Espero estar por ahí Cerca en alguna De las actividades Que van a hacer Allá Puerto Rico Digo A ver si nos tiramos Los dos para allá Otra vez Claro Me gustaría ver Un poquito De lo que está pasando Ahora El hip hop De lo actual Porque sinceramente No he tenido Mucha oportunidad De ver qué está pasando En este momento Y me gustaría Me encantaría verlo Están pasando muchas cosas buenas Manos Vente para cada año que viene Para que las veas Les puedo decir Que estoy contento Con la pendeja Porque Ahora Cada cual Que están haciendo cosas Ya no están como antes Que tenemos Que estábamos En una tarima De un pie ¿Sabes? O si no En una esquina Parado Que por eso Nos consideramos Unos locos ¿Sabes? ¿Sabes? Ah, esos locos Los que japean Los que cantan En la esquina No le daban el respeto Porque no le daban Una plataforma De respeto Lo que está pasando Ahora es que Le están dando Una plataforma De respeto De la guerrilla Sonido Inueputa Micrófonos Profesionales Así los en sí Lucen bien manos Y la gente Van a respetar Ese movimiento Pero como Por lo menos Lo que pasó En la trayectoria De nosotros No llegamos Donde teníamos Que llegar Pero sembramos La semilla Para que Toda esta pendeja Ahora mismo Esté como está Y está fluyendo Como tiene que fluir Mano Yo creo que Nunca la gente Se está dando De cuenta Que Mano Hay que ser Un tipo de unión Porque Si Si siguen Con la Parejeando Entre ellos mismos Ah Yo no lo voy a apoyar Es un pendejo Aquel esto Aquel lo otro Es una isla pequeña Para una cultura Que son pocos Mano No va a crecer Nunca Si siguen Con esa mierda Y por eso Es que hay que Seguir firme Y apoyar Todo el mundo Todo el mundo Si tiene que apoyar Todo el mundo Y como dijiste Ahorita Saludos By the way Saludos a Flexo Que sé que es uno De los que trabaja Duro En ese movimiento El que organizó La guerrilla Saludos a él Es uno de los duros Mano Y Flexo Que siempre está ahí También DJ Amaze Saludos a ella Saludos a Tintero A los muchachos O John Vivi CJ Quintana Este Man Todos los que salieron En el corto Es verdad CJ Quintana Que es el que salía Como quien dice En el estudio De él fue que se hizo Si 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 Se me olvidó eso Si si Diablo Pero de verdad Que sí que Está De verdad Que yo Yo en lo personal Estoy contento Con lo que está pasando Que poco a poco Como uno dice Se da a conocer Un poquito de aquí Un poquito de allá De verdad Que eso es bueno Pero nada Chan Que tú crees Ya por lo menos Estamos ahí Con todo lo que está pasando Este Yo sé que Bava tiene que irse Que tiene El compromiso ya Es pendiente Así que Seguir trabajando Tiene que seguir trabajando Cuando sea Cuando sea Me llama Que llegamos A la plataforma Hablar de nuevo De lo que sea Estamos aquí Y saludo Ahí a la gente Que están trabajando Ahora mismo contigo Que me alegro Que se siguen moviendo Estoy trabajando Ahora mismo Un video De él Él es baterista También Produce música Y también Le gusta actual Y todo eso Mano Uno de los duros Brother Seguimos para adelante Esto 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 No se puede parar El movimiento No se puede parar Y como digo En este caso No estamos hablando Ni siquiera solamente De la cultura Estamos hablando En general Hay que seguir Para adelante Hay que seguir Haciendo cosas Yo no me acuerdo Quien lo dijo En la unión Está la fuerza Quien decía eso No lo conoce Ese hombre Te digo algo Mano Y eso lo llevo Tanto el corazón Mano Yo he sido Un líder comunitario En mi barrio Mano Donde yo Hacen 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 Veinte años Tras Controlaba una esquina Y ahora estoy aquí Y lo que hacemos Este 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 ¿Cómo se llama eso? Community service Servicio comunitario Pero Fuera los libros Yo no estoy Apuntado En la alcaldía A eso Lo hacemos por corazón Y para ayudar a la gente Y encaminar a la gente Especialmente a los jóvenes Que es lo que hay que atacar Los jóvenes están Sin dirección Escuchando tipos Cantándoles de estupidez Y mierda Y hay que darle dirección A ellos Y darle la realidad De las cosas Y ya tú sabes Mano No cojan por allá Cojan por acá Toma Cada rato que yo Un chamaco Le doy una brocha Los cojo a pintar A pintar las llagas Las de las palmas Las artesanías Que yo hago Porque Si no empezamos a bregar Con la juventud No estamos haciendo nada Los adultos Tú le dices a un adulto Mira no hagas eso Cabrón Tú vas a pagar los piles Tú vas a hacer algo No Cállate A ver sigue Dale Tírate por la barranca Pero un chamaquito Lo puedes moldear Tú le puedes enseñar Que estamos con 10 pesos Haciendo algo positivo Que haciendo algo negativo Que tiene que estar Estamos bien enfocado Para eso Estamos bien enfocados En la comunidad Que es lo que me estoy Toda mi fuerza Se está yendo mucho Ahora mismo Esa es la parte cómica No es que se Como dijiste ahorita Que controlaban la esquina No es que se dejó De controlar la esquina Es que se controla De una manera diferente Exactamente La esquina Se sigue controlando En otro flow Pero en este flow Ya tú sabes Sigue uno teniendo el control Esa es la idea Así que Por ahí Seguimos hablando Este Bueno Ya Gracias por tenerme En el show tuyo Oíste Miguel No, no, no De verdad que siempre Estamos aquí Gracias mi gente Estamos siempre para servirte Cuando vayas a hacer algo Más de sindicato Me avisa papi Que me apunto Lo que no te voy a decir Es cuando vaya para Puerto Rico Porque lo más seguro Te digo la fecha mal A lo mejor te digo Mira, voy dentro de tres días Y aparezco dentro de tres semanas Es un cabrón Tantos planes Voy a dejar que ya Están ahí No, no, está bien Cuídate por ahí Por ahí seguimos hablando Este chan Ya tú sabes Por ahí nos estamos viendo Se me cuidan Y de verdad Que un placer Haber hecho este programa Y a la gente Que ya Sigan por ahí Este Viendo lo que está pasando Como dijimos El viernes El viernes El viernes Que va a salir el video Oye Oye Hoy están dando las premiaciones En En De los que ganaron Y eso Muy bien Esperemos que por lo menos No te preocupes Ya ganaste como quieras Yo dije que yo gané Como Tito Yo gané Yo gané Yo gané Yo gané Yo gané Cuando me vi la cara Yo gané Ay, ay Ay, ay Ya hablo Bueno Pues ya ustedes saben Que pasen buenas noches Y por ahí seguimos Hasta la próxima De verdad Por lo menos hablamos Un chispito etérico Se me cuida mi gente Cuídense hermano Se me cuida Sal Bien Eso es Gracias 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 Gracias.